En esta lección vamos a revisar los verbos de cambio en el pretérito. Hay tres categorías de verbos de cambio en el pretérito. Número uno, todos los verbos que terminan en las letras car, car, usar, son por ejemplo el verbo tocar, el verbo llegar, el verbo comenzar. Segundo grupo, los verbos que terminan en vocal, that means vowel, es en vocal más er o ir, so they end in a vowel, followed by er or ir. Número tres, los verbos de cambio en el presente, e a ie, e a i, o a ue, que terminan en ir. So these first groups of stem changing verbs you learned in the present, sometimes referred to as boot verbs. If they're one of these three categories of boot verbs, and in an ir, tiene un cambio adicional en el pretérito. Que número uno, los verbos que terminan en car, car, usar. Este cambio ocurre solamente en la forma de yo del pretérito. Por ejemplo, tenemos el verbo tocar. Entonces, tocar en el pretérito, en la forma de yo, tenemos el cambio de te, o, y la se se convierte en cu, u. Toque, entonces este cambio es C, A, Q, U. Solamente en la forma de yo. Las otras formas son regulares. Tocaste, tocó, etc. El segundo ejemplo, el verbo llegar, lo que significa to arrive, con este verbo, tenemos un cambio de G, a, G, U. Solamente otra vez en la forma de yo. So, por ejemplo, yo llegué. Pero después es simplemente regular. Tú llegaste. Él llegó. En el tercer ejemplo, tenemos el verbo empezar. Que bien. Empezar termina en Z, A, R. El cambio con empezar es Z, a, C. Otra vez, solamente en la forma de yo. En la forma de yo, del pretérito, yo empecé. Tú empezaste. Él y usted empezó. Las otras formas son regulares. La segunda categoría tienen los verbos que terminan en vocal, means vowel, más E, R o I, R. Y solamente ocurre en la tercera persona. Ejemplos de esos verbos son leer, creer, huir, huir. Noten que todos esos verbos terminan en E, R o I, R y la letra directamente antes de la terminación es un vocal. Estos cambios solamente ocurren en la tercera persona, singular y plural. Por eso, las conjugaciones en el pretérito de leer tenemos Leí, leíste, leyó, leímos, leístes, y leyeron. Entonces, este cambio es un cambio de la letra I a Y solamente en la tercera persona. El último grupo tenemos los verbos de cambio de presente. Estamos hablando de los verbos de cambio E a IE, E a I o O a UE. So these first group of boot verbs or stem changing verbs in the present. que también terminan en I-R. Este ocurre solamente en la tercera persona. Entonces, algunos ejemplos de esos verbos son preferir, pedir, dormir. So it's a stem change verb in the present but does not end in I-R then this does not apply. So, por ejemplo, tenemos el verbo preferir. Otra vez, solamente ocurre en la tercera persona. La forma de yo es regular. Preferí. Tú. Preferiste. Él y usted. Prefirió. Tenemos ese cambio de E a I. Nosotros preferimos vosotros preferisteis y ellos, ellas y ustedes prefieren y eran. Tenemos el cambio solamente en la tercera persona. Con un verbo como pedir, que es un verbo de cambio de E a I en el presente, el cambio también en la tercera persona es E a I. So, la forma de yo es pedí regular. Tú pediste. Él y usted. Tenemos el cambio. Pidió. Nosotros pedimos. Pedimos. Pedisteis. Ellos y ustedes pidieron. Con el verbo dormir, como es un verbo de cambio O a U en la presente. Tenemos un cambio de O a U en la tercera persona. Entonces, la forma de yo es regular. Dormí. Tú dormiste. Otra vez es regular. Pero él y usted durmió. Nosotros dormimos. Vosotros dormisteis. Ellos y ustedes durmieron. tenemos el cambio de O a U en la tercera persona singular y plural. Estos son todos los verbos de cambio de pretérito. So. Entonces,